Hola amigos de Facebook, esta vez les estoy hablando desde la oficina de nosotros acá y estaba leyendo los mensajes, uno de los mensajes que tengo en Facebook una muchacha llamada Melanie nos escribe y es una pregunta que recibo bastante frecuente así que en vez de escribirle la contestación pues decidí hacer un video y explicarle a ustedes y explicarle a Melanie y también explicarle a Marina para que ella entienda lo que puede estar sucediendo en este caso y ella me escribe, hola buenas tardes, primeramente quiero felicitarte por su trabajo, excelente en segundo lugar, gracias Melanie por eso, en segundo lugar me gustaría hacerle una pregunta ¿cuán factible conveniente sea comprar una propiedad la cual fue comenzada pero no terminada? al momento solo está en bloques y tiene la torta pero el rialto no tiene los planos ya que indica que la misma ha pasado por terceras manos ¿qué problemas o inconvenientes implicaría al momento de continuar la construcción solicitar los permisos? ya que tampoco los tiene ok, primero primero lo que tienes que hacer es si la casa está en bloques y lo que tiene es la torta y no tiene más nada, es como una construcción a mitad tú no sabes si la persona que construyó la casa, ¿por qué pararon de construir la casa? ¿por qué se la quitaron al pasado dueño si es que se la quitaron? ¿por qué la están vendiendo? así que esa casa hay que inspeccionarla y lo mejor sería que consiguiera un ingeniero certificado o licenciado, perdón, y que vaya a inspeccionar la casa él no va a poder mirar dentro de las paredes y ver qué tipo de refuerzos tiene y todo esto pero un ingeniero con bastante experiencia va a poder identificar lo que hace sentido, que todo se vea bien hay cosas que a veces uno se da cuenta que no hacen sentido y pueden haber sorpresas esto no te garantiza, lamentablemente, que cuando continúes la construcción no vas a tener problemas al contrario, si la casa la estaban construyendo con vicios de construcción o fue alguien irresponsable que hizo las cosas malas y dejó la casa a mitad pues hay que tener mucho cuidado con eso y tal vez hacer una exploratoria demoliendo secciones de paredes para ver qué tipo de refuerzos tienen adentro pues sea lo más adecuado y eso pues obviamente tiene un usado para tú poder saber si tienes que hacerlo o no vas a tener que romper las paredes independientemente si vas a continuar con el proceso de la construcción y vas a sacar los permisos vas a necesitar planos mencionas aquí que ya han pasado por terceras manos y los planos de la casa no existen así que si vas a tener que conseguir una firma un ingeniero o un arquitecto que te haga los planos de la casa nuevos porque los planos son necesarios para el permiso de construcción y no puedes sacar un permiso de construcción para terminar la casa si no tienes planos así que vas a tener que hacer unas builds van a tener que visitar la casa van a tener que medirla van a tener que hacer pruebas y ver qué es lo que está ahí obviamente dependiendo en qué condiciones está porque no sabemos en qué condiciones está la casa por lo menos yo no tengo fotos, tú sí sabrás así que hay que tener mucho cuidado no hay que tener mucho cuidado sino que puede haber sorpresas puedes encontrarte con muchos vicios de construcción o puedes tener la super suerte de que simplemente el pasado dueño se quedó sin chavos y no terminó la construcción y todo se estaba haciendo súper bien así que definitivamente necesitas planos necesitas un ingeniero licenciado que vaya a la casa y la analice, la estudie estar seguro que todo está bien para que aproveches y que hagas bien tu inversión a lo mejor invertir un poquito de dinero ahora en que alguien te verifique la casa y te verifique la propiedad pues valga la pena la inversión a largo plazo no vaya a ser que te metas en el embrollo ahora y después salgas mal así que Melanie, gracias por tu pregunta y a ustedes que siempre me están escribiendo gracias un montón son tantos los mensajes que poco a poco yo los voy contestando todos yo no los sé todos pero por lo menos el poquito que sé los voy a ayudar a ustedes a que tengan una buena remodelación o construcción de lo que vayan a hacer en su casa así que éxito y cualquier cosita acá la suelen gracias 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 gracias